... Ofrecer acciones de una empresa a sus ejecutivos si logran determinados objetivos es una práctica común. Sin embargo, las Stock Options tienen un mal antecedente en Chile. Fueron uno de los incestivos para Pablo Calde, Julián Moreno y los otros ex ejecutivos de La Polar en el caso de las repactaciones unilaterales. El punto es que ahora la multitienda, luego de todo el proceso de renovación, vuelve a ofrecer papeles como compensación a sus funcionarios. Algo que lógicamente trae muchas dudas, las que queremos resolver con César Barros, presidente de La Polar. César, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Agradecido yo la oportunidad. Bueno, una oportunidad César para que usted nos cuente un poco. ¿Por qué se le vuelven a ofrecer Stock Options a ejecutivos de La Polar? Si precisamente fue uno de los mecanismos cuestionados y que están siendo investigados por la justicia en el famoso caso de las repactaciones unilaterales. ¿Por qué elegir esa opción? A ver, uno, las opciones que se están haciendo ahora son muy distintas de las que tenía el grupo ejecutivo de La Polar Antiguo. El ejecutivo de La Polar Antiguo tenía préstamos bancarios y préstamos del controlador, que era Southern Cross, para comprar acciones a un cierto precio, pero cuando las acciones empezaron a bajar, igual debían la plata. Entonces, hay un incentivo perverso de hacer subir la acción en forma arbitraria. ¿Qué es lo que precisamente se investiga ahora? Exactamente. Nosotros estamos haciendo verdaderamente opciones. Es decir, si el precio sube, ellos por sobre el precio que les vamos a ofrecer, ellos ganan, pero si no sube, no pasa nada, digamos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en primer lugar porque todos nuestros competidores en la industria del retail lo tienen. Entonces, por lo tanto, es una de las normalizaciones. Cuando nosotros echamos a todos los ejecutivos antiguos y trajimos gente nueva, básicamente lo que más les atraía era que uno les decía, mira, es distinto ser exitoso en una empresa que está a punto de quebrar que en una empresa que le va súper bien. En el caso de que esto le vaya súper bien, ustedes van a ser mucho más valorizados profesionalmente. Es básicamente entregar incentivos para que los ejecutivos hagan bien su trabajo y se sientan cada vez más partícipes también de ese buen trabajo que obtiene buenos resultados. Y además, para que no me lo levante la competencia, que sí tiene ese tipo de incentivo. Porque alguien que le va bien, no sé si esto es la polar, es un chiche para la competencia. O cualquier empresa, porque es alguien que ha logrado sacar adelante parte de un equipo que sacó adelante una empresa que estaba básicamente quebrada. Pero es muy distinto que el sistema de que no eran realmente opciones, sino que eran préstamos garantizados con acciones, que es lo que tenía el equipo antiguo y además lo hacían en realidad una sociedad en que había incluso directores. Aquí los directores no tienen ningún incentivo, ni siquiera incentivo, si es que la empresa gana plata. ¿Para quién son incentivos? ¿Para gerencia de distintas áreas? Las opciones son para, en este caso, las opciones son para 11 cutios claros. Y por eso se hace un pequeño aumento de capital, del cual solo una proporción de él sería usada en este sistema de opciones. Y el precio al cual ellos podrían ejercerla es un precio que no va a ser peor que el que pusieron, que les tocó a los últimos accionistas entrar a la polar y hacerlo. Es decir, no vamos a dejar peor a los accionistas que nos apoyaron en un momento crítico de la empresa y no vamos a favorecer, como quien dice, a los empleados en contra de los accionistas. Ustedes proponen un aumento de capital de unos 26 millones de dólares. ¿Es únicamente para tener esa emisión, nuevas acciones para preoficiales? Mira, probablemente nosotros vamos a usar un poquito más de un 2% en el tema de esas opciones. Y el resto, simplemente la idea es para que quiqueen reserva de futuro a otras cosas de este tipo que uno puede hacer, digamos. Para no tener que ir cada vez a la superintendencia de valores y seguros, hacer cada vez una junta, cosa que es demorosa. O sea, este tema no va a estar listo probablemente, sino hasta febrero más o menos. César, bueno, antes, si bien era otra figura, también existían estas stock options. Ahora usted me dice que están cambiados. O sea, es otro tipo de stock options. Pero la pregunta es, ¿cómo uno de afuera puede nuevamente poner fe de que se está haciendo algo bien? De que no vamos a ver nuevamente otras repactaciones unilaterales o cualquier otra figura. Porque recordemos que poco antes de que estallara el caso, por ejemplo, ejecutivos como Pablo Alcalde, eran nominados como el empresario de la década por sus pares. Entonces, ¿cómo uno puede estar seguro de que ahora se están haciendo las cosas realmente bien? ¿En qué mecanismos concretos hay para asegurarle esa fe pública al resto de las personas? Hay como varios ámbitos, ¿no es cierto? Uno es el ámbito del regulador. Y nosotros como la Polar, por lo que pasó, nosotros vivimos bajo la lupa del regulador. De varios reguladores, de la superintendencia de los bancos e instituciones financieras por la emisión de tarjetas. Piensen ustedes que se cambió toda la regulación por lo que pasó en la Polar. Es decir, ahora hay otra forma de tutelaje. También de la superdevalores, porque para ello es importante que no se repitan errores. Y desde el punto de vista interno, tenemos un sistema de gobierno corporativo que es sumamente potente. No solamente tenemos un sistema de auditoría interno que no depende de los ejecutivos, sino que depende directamente del directorio. Y el directorio no solamente se junta dos o más veces al mes, sino que todos los directores participan en uno o dos comités de retail, de riesgo, de la tarjeta, etcétera, etcétera. O sea, este es un directorio en el cual nadie puede decir, como en el caso de la Polar antigua, yo no tengo ni idea, y pararse todo y apuntar para el lado y decir el fue. También van a haber informes de la nueva empresa auditora externa, recordemos que antes era Price, pero que ahora se cambió. Así es. Pero además, te quiero decir que hoy día los auditores, todos los auditores en todas las empresas después de la Polar, tienen una actitud distinta. Esto cambió la vida de los auditores, de la superintendencia de banco, del Banco Central, de la ley de quiebras que fue influida por el tema de la Polar, que ahora vamos a tener quiebras las personas naturales como tú y como yo, de la tasa máxima convencional, que es un tema que está en el Congreso, ¿cierto?, y que viene por ahí. Es decir, la cantidad de cambios que trajo la Polar fueron inmensos porque fue un gran escándalo y fue un gran engaño. Un gran engaño en el cual los ejecutivos hicieron creer que era una empresa que ganaba plata, que era rica, que pagaba impuestos. Imagínate que le pagaron a impuestos internos 100 millones de dólares una empresa que perdía plata. Y ahora uno va a impuestos internos a pedir esa plata de vuelta y a uno le dice si estaba fumando, obvio que impuestos no devuelven plata. César, usted menciona cambios. Y vemos que la Polar, por ejemplo, cambió a todo su directorio. Cambió, me mencionaba, a 40% de su personal de planta. Cambió también el nombre de la acción. Ahora se llama Nueva Polar. Y cambiamos a todos los ejecutivos. Y cambiaron hasta la imagen externa y la imagen corporativa. Ahora vemos algunos locales que están pasando a ser, en vez de rojos, están pasando a ser morados. En ese sentido, ¿en qué punto está ahora la empresa? Bueno, la empresa tuvo recién su primer trimestre un flujo de caja positivo. Completamente comprobado. Sí, o sea, absolutamente. Eso es un punto bastante importante. Y de aquí para adelante lo que se espera es que, a ver, yo no puedo anticipar, pero lo que se espera normalmente, cuando tú lo tomas anualizado, es que vas sacando trimestres rojos y lo vas cambiando por trimestres azules. Entonces, el tema, yo te diría, la empresa ya está estabilizada. Es decir, hemos logrado, y yo creo que por eso este directorio, yo creo que tiene buena parte de la misión que se le encomendó cumplida, sacar a la empresa de la crisis, arreglar con los consumidores. Hoy, hemos entregado más de 30 millones de dólares de compensaciones a todos los clientes. Se les mandó a cada uno una cartola diciendo cuánto se debía. Esa gente ha ido a la Polar y ha recuperado sus cheques, lo que se le cobró de más. Se llegó a venir a un acuerdo judicial, se llegó a un acuerdo con los acreedores, se recompró un plazo de la deuda al 10% y se aumentó el capital, obviamente, y ahora lo que queda, digamos, son algunos toques de cosas que quedan pendientes, pero lo más importante, además, es que la empresa ya se estabilizó. Es una empresa que está generando plata. César, mi última pregunta, porque tenemos poco tiempo. Usted estaba al frente de Monchile cuando fue la crisis del virus Iza. Ahora tomó quizá el fierro más caliente del mercado, que es sacar a la Polar de la situación en que estaba. Si lo volvieron a llamar a otra empresa que está en crisis, ¿aceptaría el reto después de todas las experiencias que ha tenido? Probablemente me dirían, como todo lo que me dijeron esa vez, los amigos y la familia y todo, que yo estaba de mente. Pero hay que ver de qué se trata, pero sin duda alguna, que son experiencias súper interesantes, son experiencias refundacionales, experiencias en que se ponen a prueba los nervios, el temple, y el ganarse la confianza de las contrapan. José Sarvarros, le agradezco su tiempo por haber estado en la agenda económica. Nada, gracias. Bueno, con esta entrevista sobre la actualidad de la Polar y distintos ámbitos, especialmente con los llamados Stock Options. Terminamos este lunes en Agenda Económica. Los invito a que sigan en CNN Chile.